Vamos por el bajo de pivoto, va entre guerrero y pivoto Pasa el agua a lo pavote Allá está el fildo de pivoto Que quedó como una islita La diferencia de nivel debe ser medio metro más o menos La diferencia de nivel de pivoto La diferencia de nivel de pivoto La diferencia de nivel de pivoto Esta es porza Esta es porza Esta es porza Esta es porza Claro Esto Esto lo quito Pero ni deben pasar La diferencia de nivel de pivoto La diferencia de nivel de pivoto La diferencia de nivel de pivoto La diferencia de nivel de pivoto